El encuentro entre las finanzas y la tecnología, es decir, las fintech, está revolucionando el mundo de los servicios financieros. Aunque no es novedosa la influencia de la tecnología en las finanzas, estamos viviendo un momento de reconocimiento a su diversidad, aportación de valor y generación de bienestar para los consumidores. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fintech? Aunque no existen límites a la multitud de servicios y productos que se engloban bajo estas innovaciones tecnológicas, sí podemos establecer grandes categorías en función del destino principal de sus servicios. Así, encontramos fintechs dedicadas a mi infraestructura o la generación de canales de financiación o mi información entre usuarios. El máximo exponente en este ámbito es el blockchain. Causa y consecuencia del blockchain ha sido el desarrollo de las criptomonedas. El máximo exponente de las criptomonedas son las Bitcoin, el más popular y más reconocido por el público. Pero hoy en día encontramos con muchos más casos y también bancos centrales que están analizando el desarrollo de sus propias criptomonedas. También encontramos fintechs dedicadas al ámbito regulatorio o lo que se conoce como redtech, que permiten dar cumplimiento normativo a las entidades que están reguladas a través de la proporción de estos mecanismos o estos servicios automatizados. En el ámbito de las finanzas o de propiamente he dicho la financiación, tenemos plataformas de financiación participativa o de crowdfunding, que conectan a demandantes de fondos con inversores sin necesidad de que haya un tercer intermediario. En el ámbito de los pagos, también muy importantes, han desarrollado fintechs que colaboran o compiten con los proveedores tradicionales de financiación. Un ejemplo de estos desarrollos es la recién actualizada normativa de servicios de pagos, más conocida como PSD2 por sus siglas en inglés. En el ámbito de la gestión de activo, también tenemos a fintechs dedicadas a proporcionar servicios de asesoramiento financiero aprovechando las técnicas de análisis de datos, lo que permite democratizar la prestación de estos servicios que tradicionalmente han estado limitadas a grandes patrimonios. Y por último, encontramos fintechs dedicadas al ámbito asegurador, que proporcionan mecanismos de eficiencia e incluso de comercialización de nuevos productos al sector asegurador. Se conocen bajo el nombre de Insurtex. La banca tradicional, los llamados incumbents, ha mirado tradicionalmente con recelo a estos nuevos players que son las fintechs, pero finalmente han decidido colaborar con ellos para aprovecharse de nuevas formas de innovación que de otra forma les resultaría más costoso de obtener. Distinguimos tres principales formas de colaboración entre la banca tradicional y las fintech. En primer lugar, la adquisición directa por parte de las bancas de estas empresas fintech, integrándolas directamente en su organización. En segundo lugar, tenemos las colaboraciones puntuales para desarrollar ciertos proyectos en concreto. Y en tercer lugar, la inversión a través de los fondos de capital riesgo. Durante el año 2018 se cerraron en el mundo más de 1.700 acuerdos de financiación de estos fondos de capital riesgo para empresas fintech, levantándose en total más de 40.000 millones de dólares. Además, tenemos en el mundo, a cierre del año 2018, 39 unicornios fintech, que son aquellas empresas que tienen más de 1.000 millones de dólares de capitalización bursátil. La mayor parte de estas empresas se encuentran en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar durante el año 2019 en el mundo fintech? En primer lugar, vamos a ver una mayor diversificación de las empresas fintech que ya se encuentran en una fase de crecimiento o de expansión. Es decir, tradicionalmente se han desarrollado de forma monoproducto, con un solo producto en el que han innovado a través del modelo de negocio, de los canales de distribución o de la experiencia de cliente. En este momento, aquellas empresas que busquen un mayor crecimiento van a intentar hacerlo sacándolo nuevos productos al mercado. Y por otro lado, aquí en España esperaríamos la regulación a través de un sandbox que lleva en fase de proyecto de ley desde julio de 2018 y, sin embargo, los diferentes procesos de elecciones que vamos a vivir ponen otra vez en duda que se vaya a desarrollar durante este año.